Siendo una serie que destaca, no solo por su adelantado y muy inteligente sentido del humor, las críticas que desarrolla con cada episodio resultan excepcionales para una serie de su estilo, motivo por el cual resulta ser la favorita de audiencias de todas las generaciones. Si eres un seguidor que está al pendiente de este canal, te darás cuenta enseguida que esta caricatura es de las que más examinamos y en esta ocasión no será la excepción, vamos a analizar uno de los episodios que a mi parecer puede explicarse como un resumen de las problemáticas que enfrentan los roles modernos en la sociedad, verdades que en conjunto nos dejan mucho en que pensar y son al mismo tiempo concisas, ponte cómodo pues sin más que decir por el momento, hoy te presento el episodio más basado del increíble mundo de Gumball. Vayamos directamente a la temporada 5, en su episodio 33, titulado Lo peor, comienza con los Watterson molestos, destruyendo todo a su paso mientras van de camino a casa, Anais literalmente destruye todo obstáculo que se encuentre por delante, Gumball y Darwin van absorbiendo almas y Nicole destruye su auto de la enojada que está, una vez en su casa se reúnen para comer, aunque Richard sirve todo de tal forma que destruye hasta los cubiertos del enojo, en este momento descubrimos el porqué de su molestia, y es que literalmente se están quejando de su condición de vida, si, ser un chico en estos días es lo peor, pueden quejarse lo que quieran, pero saben que es lo peor en realidad, ser niño, no importa si tienes razón porque todo el mundo es condescendiente, Gumball y Darwin odian ser chicos, Nicole odia tener que ser mujer, Anais detesta tener que ser niña, y Richard, pues simplemente es Richard, Gumball y Darwin comienzan relatando el reto que es estar al nivel de los estándares de masculinidad, que les exige su entorno, iniciando por el riesgo que corren de sufrir bullying por parte de sus compañeros de clase, irónicamente, en esta parte del episodio, hacen bromas sobre las inseguridades que viven los hombres día con día, y lo frágil que puede ser la masculinidad, Se llama Rosas de la Pradera, se nos ocurrió usar el jabón de mamá para cambiar, Eso es lo que olía es debilidad, Digo irónicamente, porque estas bromas son a su vez, una especie de encubrimiento, sobre estas mismas inseguridades, como puede ser que uno admita debilidad, dolor o tristeza, que exprese su malestar psicológico y físico, con profesionales, o alteraciones a su aspecto físico, por medio de maquillaje, Pronto amigos, cuestionan su masculinidad de una forma sarcástica, A final de cuentas, los agresores que realizan este tipo de abuso verbal, solo están buscando a alguien, en quien poder descargar aquellos posibles traumas, que no fueron en su tiempo solucionados, El episodio continúa con el día de Nicole, quien diariamente, se esfuerza por sobresalir en su empleo, plagado de hombres condescendientes, y de pensamientos retrógrados, por más que ella se esfuerce por sobresalir, vive frustrada, por no recibir el mismo trato que un hombre, que en promedio y por estadística, tienen sueldos del 22% más altos, sin contar que reciben aumentos, y la valoración de trabajo como tal, Anais interrumpe, para quejarse de lo que es ser niño, porque nadie pone atención a sus palabras, o no se lo toman en serio, vive frustrada, por su incapacidad de poder cambiar el mundo desde su posición, y Richard, solo acaricia su cara, ya que es muy suave, es una niña genio, no podíamos esperar menos de ella, que es súper consciente de casi todo lo que pasa a su alrededor, al menos mi generación no arruinó la economía y al planeta, la casa que nunca tendré estará bajo el agua de todos modos, finalmente, Richard cuenta como fue humillado en un supermercado, pero vamos, es simplemente Richard, ser adulto es lo peor, crees que las puertas se te abrirán, pero en cuanto en serio intentas abrir una de ellas, toda la gente en el avión empieza a quejarse, en resumidas cuentas, Richard se queja de tener que madurar, ya después la familia intercambia roles, siendo Nicole ahora un chico, Gomba y Darwin mujeres, Anais una adulta, y Richard un niño, nos estamos riendo ante la presión extrema de cumplir los totalmente inalcanzables estándares de belleza, wow, nunca me había fijado el poco tiempo que los hombres le dedican a su cuidado, todos se dan cuenta del privilegio en el que viven, sea la situación que sea, de alguna u otra forma, agradece no tener que estar en los zapatos del otro, excepto a Anais, claro, ya que eventualmente será adulta, y a mi me alegra tanto que nunca seré adulta, al terminar el episodio, Nicole tenía la intención de concluir con la idea correcta, mas sin embargo, su discurso es cortado por el final del programa, los hombres no escuchan a las mujeres, siempre nos cortan a la mitad de la hora, ahora bien, a que va todo este episodio, como tal expone como cada rol en la sociedad, implica ciertos inconvenientes, y que a pesar de a veces querer cambiar nuestra posición por la de alguien más, para no tener que enfrentar nuestros monótonos problemas, no dimensionamos que cada quien vive sus problemas, con una intensidad diferente, y no debes sentirte con más o menos valor, por el tipo de problemas que enfrentas, a final de cuentas, tú sabes el ritmo con el que sobrellevas estos asuntos negativos, realmente, este episodio más que en español, parece haber sido escrito en basado, ya que te da un mensaje muy inteligente, y asertivo, el cual podría ayudarte a futuro si lo tomas en serio, una barrera invisible que evita que los que no son unos ancianos ricos, consigan mejores trabajos, ¡no! ¡Examen! ¡Descanso! ¡El descanso terminó! ¡Estudiar! ¡Examen! ¡Otro examen! ¡Un examen final! Para mí, este es uno de los mejores episodios de la serie, es increíble como manejan temas tan sensibles, y a su vez pasa desapercibido como un episodio más, ejemplificando con escenas graciosas, pero que no van tan lejos a nuestra realidad. Pero dime, ¿qué te pareció este capítulo? ¿Cuando eras pequeño te dabas cuenta de esto? Si quieres que hable de algún otro episodio o serie, por favor escríbemelo en los comentarios. No olvides ir a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. Al menos mi generación no arruinó la economía y al planeta, la casa que nunca tendré estará bajo el agua de todos modos. Una barrera invisible que evita que los que no son unos ancianos ricos, consigan mejores trabajos. Contuvimos las lágrimas porque los chicos no lloran, así que si nos disculpan... Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, yo soy Playstar, y nos vemos hasta un próximo video. Buenas noches.